La paralización desde hace dos meses de la construcción del proyecto Pesillo-Imbabura movilizó a una buena parte de los beneficiarios de este programa que alcanzará a 165 comunidades de los cantones Cayambe y Pedro Moncayo en la provincia de Pichincha y Otavalo, Antonio Ante e Ibarra en la provincia de Imbabura. Queremos que el proyecto Pesillo-Imbabura ya no sea utilizado políticamente, porque nos han paralizado sin consultarnos a nosotros un proyecto que esperamos por más de 24 años. Alrededor de 5.000 comuneros se congregaron en San Roque desde donde partieron por la vía E35 para llegar a Ibarra con un objetivo, pedir explicaciones a la presidenta de la mancomunidad del proyecto Pesillo-Imbabura, la alcaldesa de Ibarra, Andrea Escaco. Ahora nos tienen que decir con bases legales, con fundamentos técnicos del por qué se paralizó el proyecto Pesillo-Imbabura. Pasado el mediodía, la marcha llegó hasta el Coliseo Luis Leoro Franco, que fue copado por los comuneros. En el lugar fueron recibidos por la presidenta de la mancomunidad y los técnicos del proyecto. Lo único que pretendemos con todos los alcaldes que conformamos esta mancomunidad es dar viabilidad a lo que antes no se dio, señores, porque eso ya tenía que haber estado concluido. El proyecto tardó 18 años en iniciarse por la falta de apoyo económico, pero en noviembre del 2014 el Banco del Estado firmó un convenio de crédito con los cinco alcaldes de los cantones beneficiarios, por 51 millones de dólares, de los cuales 30 aportaba a la entidad bancaria. Habiendo dinero se dieron el gusto de paralizarlo, eso estamos en total rechazo con todo lo que está pasando en Pesillo-Imbabura. Pero el problema se habría presentado en el diseño del proyecto, que no tomó en cuenta aspectos de la topografía del terreno, explicó el gerente Marcelo Piedra. Porque tenemos unos malos estudios, que no contemplaron las variantes que están pidiendo ustedes. Este habría sido el motivo principal para suspender las obras, evitándose de esta forma no solo la pérdida de los recursos, sino también las multas a las que podría haberse acogido la empresa constructora por el no cumplimiento de los plazos. Podían declarar la terminación del contrato, la liquidación del mismo, podían declarar daños y perjuicios, lucro cesante, daño emergente, con lo cual nos complicábamos, nos fregábamos en términos populares. A pesar de que la reunión se tornó tensa en ciertos momentos, la resolución final fue firmar un acuerdo de compromiso para que la obra pueda continuar y se convierta en una realidad. Con cámaras de Edi Mafla y la cobertura de Gabriela Garcés, informó para TVN Canal, Nancy Valdivieso.